Música Mulligan, dale, dale Dame eso acá Dame eso acá Dame eso Dame eso Dale dale Dene, una pantaca corta ¿Qué querés que haga? Dale, pasá, dale Dale ¿Qué querés que haga? A la última vez me queda el pantalón ¿Qué es el perrito? Llenos tarde to' la segunda Qué es lo que querés que haga? Música Che, te queda bien una máscara Creo que no me las puse, boludo Ah, pero estás igual, ¿eh? O igual Si encima me compraste chica Tenés que comprarme grande No pasa que vos sos cabezón, marito Este cabezón, acá Esto, esto Subuche o truco Pero por favor, vienen a molestar esta hora de la tarde Váyanse, sipallo Andá, careta, amargo ¿Por qué no van a leer el Martín Fierro En vez de venir a molestar a los vecinos? Atorrantes, desubicados Vayan a laburar, se hacen los pendejos Andá, careta, drogadicto Vendepatria Qué lojodios me vienen a joder a mí Qué ganas de embromar, carajo Otra vez estos pendejos ¿Qué pasa? Te dejo maleducar Hola Hola ¿Dulce o pete? ¿Cómo? ¿No es dulce o truco? No, 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 elegí ¿Dulce o pete? Ah, dulce no tengo Uy, qué lástima Y bueno Entonces Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Vigo a la patria, carajo